Hola, buen día para todos. Bienvenidos a una entrega de más del canal Cryptonomy. En este video quiero hablarles de acerca de esta plataforma llamada G-Flow que nos va a permitir colocar nuestras criptos, nuestros assets, a trabajar en estos momentos donde hay tanta incertidumbre. Podemos, para no venderlos y tenerlos produciendo rentabilidad, esta plataforma nos ofrece tres características bastante importantes que fueron las que me llamaron poderosamente la atención y es lo que realmente quiero compartir con ustedes, que nos permite tener un portafolio totalmente descentralizado, seguro y anónimo y en una plataforma bastante simple para operar. Entonces esto es fundamental para tenerlo en cuenta y de tal manera que todos ustedes puedan allá en sus casas tener la opción de trabajar con lending, hacer staking o armar piscinas de liquidez y obtener fees por estos servicios que le ofrecemos a la plataforma. Aquí vemos que podemos tener las principales criptos del mercado. vemos a AWS con 6.10% de APY, Bitcoin con 2.34% de APY, vemos a Ethereum con un 10.07% de APY, Sandbox 6.45, Uniswap 7.31, Ethereum 10.06, Polkadot 5.70, Polygon Matic 5.56, Phantom 4.50, Cardano 4.2, etc. Entonces vamos a encontrar una gran cantidad de variedad, los pasos son bastante simples, si usted tiene su billetera de hardware le recomiendo que lo haga con eso. Yo no utilizaría Metamask, ya lo he dicho en el canal, es una billetera muy insegura, no entiendo cómo la gente sigue usando una billetera tan insegura y si es la billetera más usada del mercado. No sé qué más están esperando que lo roben para tomar decisión y cambiarse. Les sugiero las billeteras de hardware o la Mat Wallet en su defecto. Son las billeteras más seguras que podemos usar para este tipo de transacciones y de operaciones. Entonces la forma de utilizar esta plataforma es tan sencilla como el 1, 2, 3. Conecto mi wallet, selecciono los assets y ya entro en el modo de crecimiento pasivo. En 30 segundos ya colocamos nuestros assets a trabajar. Miren las cifras de este portal. Tiene más de 20 assets disponibles, más de 10.000 usuarios activos, un market cap de 365 millones de dólares y un promedio de APY del 15%. Nada despreciable para una plataforma que viene a ofrecer y a ser un protagonista en el mercado DeFi con estos cuatro pilares fundamentales o principios que son seguridad, simplicidad, anonimato y descentralización. Y el Flow nos ofrece estos cuatro pilares fundamentales para que tengamos un portafolio con nuestras criptos de manera totalmente descentralizada en este momento en que se tiene ese ataque masivo sobre los exchanges centralizados y muchos de ustedes están corriendo riesgos en estas plataformas. ¿Por qué no tener una alternativa totalmente descentralizada, segura, anónima? Aquí en el white paper ustedes pueden ver toda la información de qué es GIL Flow, cómo funciona, cómo funcionan los smart contracts, cómo se cobran los fees dentro de la plataforma. Está bastante completo. Este es el Tokenomics. Les dejo los enlaces en la descripción del video para que ustedes puedan acceder a esta información. Este es el canal de ellos dentro de Twitter y dentro de Dex Screener, que es para mí una de las principales fuentes de información del mercado DeFi y de toda la plataforma de Dex, que les he hablado ya en el canal varias veces de ellos. Miren el par GIL Flow contra USDT, el crecimiento que ha tenido. Este proyecto fue lanzado en abril de este año. Ha tenido un crecimiento de más del 447% como lo ven aquí dentro de la gráfica de velas japonesas de TradingView. Ha tenido un crecimiento bastante sólido y consistente. Aquí podemos ver el roadmap que han venido cumpliendo paso a paso. Si ustedes quieren pueden ingresar al enlace que les dejo en la descripción. Pueden obtener toda la información completa de las experiencias de usuario. Aquí dentro de CoinMarketCap pueden ver dentro de Uniswap el par GIL Flow contra USDT. Tiene una liquidez de más de 1.600 millones de dólares con un total supply de 50 millones. Y un full valor de liquidez como el que acabamos de ver. Esta es la cuenta de ellos dentro de Twitter. Es la página web GIL Flow.com. Están desde marzo del 2023. Miren que esto es un proyecto bastante nuevo. Yo aquí estoy conectado con mi SafePal. Pero ustedes pueden conectarse con la billetera que sea de su elección, de su confianza. Recuerden que cuando me conecto con mi SafePal le doy clic aquí sobre el icono de MetaMás. Pero no estoy utilizando MetaMás sino mi SafePal. Ahí estoy conectado con la red de Polygon. Y puedo acceder a los productos que están ofreciendo como lo es el Liquidity Pool, el Staking. Aquí en el Staking vemos lo que se está ofreciendo para Phantom 4.5%, para Polygon 5.56%, para EIWE 6.09%, para Sandbox 10.87%. Entonces vemos que hay una excelente alternativa para no tener nuestros criptoassets por ahí guardados sin producir. Aquí los podemos hacer, los ponemos en Staking o armar Liquidity Pools como ya lo vamos a ver más adelante. Y obtener un APR o un APY bastante interesante. El token nativo de la plataforma se llama GFlow y aquí podemos colocarlo en Staking por 3 días con un 8.5% de APY, para una semana 12.5%. Y para el Staking de 6 meses, 3 años o un año, ahí sube bastante el APY. El Liquidity Pool, hay varias alternativas bastante interesantes, pero el tema de los fees de Ethereum sigue estando demasiado alto, así que revísenlo bien antes de tomar una decisión para armar estos Liquidity Pool. Pueden también utilizar la sección de Lending para obtener préstamos, dejando como colateral su USDT o su token de Synthetix. Y les dejo este enlace en la descripción del video, esta es la forma de agradecer por compartirles este tipo de contenido de valor. Simplemente algo tan sencillo como suscribirse, darle un like y utilizar los enlaces de referidos, la mejor forma de contribuir al canal como recompensa o como gratificación por compartir este tipo de conocimiento con ustedes y esta información que les va a ayudar a ser más rentables con sus portafolios cripto. Aquí vemos dentro del White Paper, como está toda la información bastante bien consolidada, los Tokenomics es de los mejores distribuidos que he visto, tiene un 20% de marketing, en reserva un 37.5%, etc. Ahí lo pueden ver completo, no quiero detenerme en esto que es algo que ustedes pueden leer más adelante. Y si vemos dentro de DexScreener, que es un portal de información que ya les he compartido aquí en el canal, está bastante completa la revisión que han hecho ellos y el desempeño que ha tenido el Token nativo en los últimos meses desde que fue lanzado. Entonces esta es una información que les comparto para que ustedes tengan acceso a ella, la puedan revisar con calma. miren el roadmap que ha venido desempeñando este proyecto, todo lo ha hecho bastante bien, van cumpliendo con las fechas, van cumpliendo con los entregables y lo que realmente para mí llama poderosamente la atención es que podamos hacer staking, liquidity pools, lending en una plataforma totalmente descentralizada, segura y sobre todo anónima. Esto es algo que no vamos a encontrar en el chain centralizados que siguen siendo atacados por la banca mundial.